Que nos quede esta lección para el futuro, amigos. Cuando un fan meeting, una pareja se presenta en un lugar y le va súper bien, quiere decir que hay una posibilidad alta de regreso. Lo mismo hemos visto en Brasil, ¿no? Que ha habido bastantes eventos y como esos primeros eventos fueron bastante fructíferos, por eso cada vez han regresado más y más, ¿no? Y cada vez, para los tailandeses, pues es un país bastante considerable para volver a regresar o hacer sus primeras presentaciones. Lo mismo pasó con el Billy Vape en Berlín, porque de hecho ya les había comentado que el Billy Vape había hecho un fan meeting a principios de año. Le fue espectacularmente bien, en menos 24 horas hicieron sold out y todo el rollo. Entonces, ahora volvieron a regresar, amigos. Regresaron a Berlín. Y pues estaba bastante bien, ¿no? Porque volvemos al mismo, ¿no? En ese momento fue un logro, ¿no? Aunque una pareja bien estuviera en Alemania, pues no era poca cosa, porque realmente, pues fueron realmente, por así decirlo, los únicos. Y ahora el hecho de regresar quiere decir que se fueron con un buen sabor de boca y que les fue bastante bien. Y pues posibilidades hay para el futuro y todo ese tipo de cosas. Así que cuiden bien los actores, Miguel, que vengan a México y que lleguen a venir porque eso da buena, buena posibilidad de tener otras parejas y otros regresos. Otros regresos. También como pequeño dato extra, el Max Nat se encontró con el Billy Vape en Berlín. ¿Por? O sea, fue una cosa bastante graciosa, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Es como cuando vas a Acapulco a vacaciones y te encuentras a tus vecinos allá. Algo así, algo así.